Hola, conversamos con Ricardo Fernández, delegado gremial de Anzafe, San Lorenzo. Hola, estamos arrancando ya 2015 y hoy siempre el tema de las paritarias y escalafones. ¿Cómo estamos, Ricardo? Bueno, en nivel inicial, primario y especial, se están exponiendo hasta el día de hoy, desde hace ya 10 días, los escalafones provisorios para los recursos en el caso de que fuera necesario hacerlo. Por ejemplo, últimamente, afortunadamente, no son tanto los recursos, dado que está todo informatizado y es muy difícil de que haya algunos errores. De todas maneras, hay un periodo recursivo, de acuerdo a lo que marca la convocatoria y, digamos, la reglamentación vigente, el decreto 3029. O sea, que hasta hoy, nosotros ya le hemos informado a los compañeros, es el periodo de recusación y es de esperar que, bueno, si no hay muchos recursos, a partir del lunes, martes de la semana que viene, ya estos escalafones queden como definitivo, de manera tal que las directoras de las distintas escuelas de estos tres niveles puedan hacer uso de ello para las convocatorias que necesiten a partir del 2 de marzo, también en caso de que las clases comiencen, efectivamente, el día que está fijado como inicio, que es el 2 de marzo, si es que se resuelve la paritaria. Con respecto a eso, tenemos... O sea, a veces el tema que viene para la semana que viene también, ¿no? Claro, esta tarde, hoy estamos hablando día viernes 20, recién el Gobierno Provincial en estos momentos está llevando a cabo la reunión paritaria con la Comisión Técnica Salarial. Nosotros, los delegados sesionales, estamos convocados para esta tarde a las 5 de la tarde. Suponemos que no va a empezar antes de las 8 de la noche la reunión de delegados sesionales con la Comisión Directiva Provincial. Y ahí, bueno, analizaremos cuál es la propuesta salarial que va a hacer el Gobierno Provincial y en caso de que sea una propuesta relativamente satisfactoria, que esté acorde a lo que nosotros pensamos que puede ser aceptado por los compañeros en las bases, bueno, se bajará el día lunes seguramente a Asamblea Departamental, habrá Asamblea Provincial la semana que viene, miércoles o jueves la semana que viene, y ahí definiremos en conjunto si en caso de aceptarse la propuesta comienzan las clases el 2 de marzo y si no se acepta la propuesta, bueno, cuáles son las acciones a seguir a partir del inicio de clase. ¿Y cuál es el porcentaje que están reclamando de actualización de sueldo? Bueno, en la primera reunión que hubo, la Comisión Paritaria Docente pidió un 38% porque estimamos que más o menos en ese valor estaría como para recuperar el poder adquisitivo del salario en base a lo que se perdió con la inflación del año pasado. Sabemos que siempre es muy difícil llegar a ese sería el límite máximo al cual aspiramos, pero bueno, esperemos que se acerque lo más posible a esa solicitud de manera tal de que nosotros podamos analizar en conjunto y aceptarlo. Bueno, acá nosotros tenemos que decir que una vez más el gobierno provincial, a pesar de las promesas que hace, después no cumple con respecto a que iba a convocar en la última semana de enero de manera tal de que quede resuelto el tema salarial con la suficiente antelación y no estar ahí con la espada de Damocle de la fecha de inicio de clase sin saber si las clases van a comenzar o no, o sea, con preocupación. No solo para los docentes, porque obviamente estamos todos también esperando una resolución en este tema porque necesitamos saber cuál va a ser la recomposición en nuestro salario, dada la inflación que hubo en el año pasado y cómo viene este año. Y también, bueno, los padres que tienen necesitan saber si realmente el 2 de marzo van a comenzar las clases o no, como para organizar su vida familiar, ¿no es cierto? Entonces, nosotros hacemos responsable al gobierno provincial de que recién hoy, día 20 de febrero, haya una propuesta salarial, más allá de que nuestras expectativas son de que sea una propuesta realmente satisfactoria y que la podamos aceptar, pero vos fijate que nos pone también entre la espada y la pared, ya una semana de comienzo de clase, de tener que definir si comienzan o no las clases y después somos nosotros los docentes los que somos acusados de los que no queremos comenzar las clases. Cuando esto se podría haber empezado a discutir, de acuerdo a lo que dijo el gobernador y la ministra, en la última semana de enero, y teníamos un mes como para discutir, como para afinar la punta al lápiz, como para ir viendo las distintas condiciones... Y los tiempos entre asamblea y asamblea, que tienen que ser bajadas las bases estas propuestas. Claro, nosotros necesitamos el tiempo suficiente, nosotros si hay una propuesta satisfactoria, la asamblea la haremos recién el lunes a la tarde y se votará martes y miércoles en caso de que la asamblea sea el día jueves. Así que ahí se definirá cuál va a ser esta situación. Bueno, esperemos que, reitero, nuestro anhelo de que la oferta sea suficiente y que nosotros podamos analizarla y se pueda aceptar y que las clases comiencen normalmente el 2 de marzo, ¿no? Siempre trago notas en el frente de la sede de Domingo Portó y hay una casa con un cartel que es San Sarfé. ¿Qué pasó? Bueno, esto es algo que venía ya en nuestra carpeta, en nuestro proyecto, por distintas circunstancias no lo hemos podido hacer antes, pero bueno, el año pasado hicimos un gran esfuerzo en la comisión directiva, hicimos un importante ahorro que nos va a permitir hacer algunos arreglos que había aquí en la sede. Cuando nosotros adquirimos esta propiedad en el año 2005, esta era una casa muy vieja a la cual, bueno, invertimos una suma considerable de dinero para ponerla en condiciones, en pintura, en refacciones, en todo lo demás. Pero bueno, al ser una casa vieja, las refacciones prácticamente eran anuales y lo que nos llevó a tomar una determinación de hacer arreglos, ya que sean un poco más definitivos, porque lo que gastamos en pintura y en arreglos en los techos por el tema de las filtraciones, prácticamente hubiéramos comprado otra casa. Así que, en esa perspectiva, el año pasado dijimos, bueno, no ponemos más plata en reparaciones, ahorramos y ahora estamos modificando todo lo que es la parte de la casa vieja, que la vamos a ayornar un poco en oficinas y va a quedar un poco más acorde a lo que nosotros pensamos para la atención de nuestros afiliados. O sea que momentáneamente estamos funcionando las oficinas, lo que es el Salón de Usos Múltiples, lo que nos va a llevar a que seguramente si el día lunes hay asamblea departamental, la hagamos en alguna escuela, que bueno, vamos a pedir a prestada alguna escuela para hacer la asamblea, porque bueno, en este momento en el salón, digamos, no está en condiciones porque estamos trabajando ahí como oficina. Muy bien. Gracias por la nota. No, por favor, gracias a ustedes. Conversamos con el profesor Ricardo Fernández, delegado gremial seccional San Lorenzo, de Danza Fé, San Lorenzo. Con ustedes, Gabriel Gómez Fiori, nuevaregión.com.